Con solo 3 ingredientes muy básicos, tienes una ensalada sencilla pero deliciosa. Quédate a ver la receta porque te va a encantar. Comenzamos cociendo 400 gramos de patatas rojas con un poco de sal. Las dejaremos unos 20-25 minutos y cuando estén listas las retiramos y las dejamos enfriar a temperatura ambiente. Lo siguiente va a ser preparar los espárragos. Aquí tengo un manojo de espárragos que son unos 325 gramos aproximadamente y les vamos a quitar la parte dura. Como ves, lo estoy haciendo con las manos pero puedes usar un cuchillo si te es más fácil. Una vez listos, ponlos en agua hirviendo y déjalos 3 minutos. Pasados los 3 minutos, retíralos del agua hirviendo y mételos directamente en agua fría. Esto lo hacemos para detener inmediatamente la cocción y que queden en el punto que nos gustan. Aprovechamos el agua hirviendo de los espárragos para meter 2 huevos. Para que la yema quede cremosa, déjalos 7 minutos. Si alguno de los huevos se agrieta al meterlo en el agua, no te preocupes porque la yema quedará intacta. Pasados los 7 minutos, retíralos del agua y déjalos en agua fría por unos minutos más. Y ya con todos los ingredientes, empezamos a montar la ensalada. Primero troceamos la patata. Como ves, yo lo estoy haciendo en tamaño bocado. Luego agregaremos los espárragos. Yo los estoy agregando alrededor del plato en forma de corona para que quede más vistoso. Ahora es el turno de los huevos. Mira la yema tan cremosita que nos quedó. Los voy a partir en cuartos y ponerlos en el centro de la ensalada. Por último, agregan media cebolla morada bien picadita. Para la vinagreta vamos a mezclar 2 cucharadas de aceite de oliva, el zumo de medio limón, un poco de sal y un poco de pimienta negra recién molida. mezcla muy bien y agrégalo a la ensalada. Termina espolvoreando un poco de cilantro fresco y listo. Una ensalada tan sencilla como deliciosa. Pruébala y me cuentas.